La guerra entre Kiko Rivera y Belén Esteban está servida. Aunque la relación entre el hijo de Isabel Pantoja y la colaboradora de Sálvame no ha sido especialmente amistosa en Gran Hermano VIP, Kiko Rivera no ha dudado en decir lo que piensa de su excompañera de concurso a través de Twitter. Cada día es más odiosa Belén Esteban. Qué mal está concursando. Y qué desagradable todas las cosas que hace dice. Me quedo helado. Con estas palabras, Kiko Rivera se refiere a Belén Esteban. El punto de inflexión lo marcaron las palabras de la de San Blas a su madre, Isabel Pantoja. Parece que el DJ no ha perdonado que Belén hablase mal de la cantante y ahora remete contra ella. Si todo esto no fuera poco, Kiko Rivera se enteraba anoche durante la gala de Gran Hermano VIP que el representante de Belén Esteban, Toño Sanchis, le ha demandado. El motivo de llevarle a los tribunales es el hecho de que el hijo de Isabel Pantoja retuitease un vídeo en el que la colaboradora aseguraba tener dinero en las Islas Caimán. Una información falsa que no ha gustado nada a Toño Sanchis, de ahí que haya emprendido acciones legales contra Kiko. Pero el DJ no está dispuesto a callarse y ha vuelto a responder vía Twitter. Pues nada, también ella recibirá demandas por hablar más de la cuenta y de personas que no están ni allí. Yo no te tengo miedo. Si tú eres Esteban, yo soy Rivera. De esta forma Belén Esteban tiene un frente más abierto de cara a su salida de la casa de Gran Hermano VIP. Y es que la colaboradora y Kiko Rivera podrían verse las caras muy pronto, ya que Belén ha sido nominada junto con Ares e Hilenia. Lo que está claro es que no va a ser una semana fácil para Belén después de que anoche fuese expulsado uno de sus últimos apoyos en la casa, el torero Israel Lancho. Ahora solo queda esperar si la audiencia decide echará Belén el jueves.